Tierra, vámonos para el aire, porque tras la fuerte tormenta que azotó viviendas en el área rural del municipio de Tenjo, hoy el patrullero del aire RCN sobrevuela la zona para ver cómo avanza el retiro de los árboles caídos. Carlos Raigoso, te escuchamos. Hola. Hola, ¿qué tal? Y si después de cinco días regresamos para ver cómo se ve desde el aire esta zona afectada por ese micro tornado como lo calificó el IDEAM, por ese fuerte ventaval del fin de semana. Y miren ustedes, esta fue una de las casas que resultó seriamente afectada. Uno de los árboles que se cayó acá cayó justo en mitad de la sala y la destruyó por completo. Eran tres árboles enormes que fueron arrancados de raíz por este remolino de viento. Sabemos que fueron en total unas 46 casas las que resultaron afectadas y que la alcaldía de Tenjo estaba muy presta para entregar todas las ayudas a estas personas. Pues bien, vemos que ya se ha realizado el trozado de los árboles, los han dejado en pequeños troncos para poder retirarlos y seguramente esto terminará con una labor de limpieza de esta zona y reparación de la vivienda. Muy bien, sí, ahora estamos en el otro costado, el costado sur de la autopista Bogotá-Medellín y quiero que vean ustedes cómo se ve hoy, después de cinco días, esta zona. Ahí tienen ustedes la teja que se elevó aproximadamente unos 20 metros y quedó enclavada en esta torre de telecomunicaciones. Pero desde aquí también estamos viendo cómo quedó la cancha de Tejo, donde había personas en un torneo en ese momento y que por fortuna se salvaron gracias a que la cocinera del lugar pudo dar la alerta y retirar a todas estas personas. Ahí la tienen entonces. Vemos que ya se ha realizado la labor de limpieza y estas personas, les recuerdo, que habían quedado muy preocupadas los administradores de este negocio porque se quedaban sin trabajo, tienen cinco hijos, la pareja, pero el gobierno municipal de Tejo se había comprometido a ofrecerles una oportunidad de empleo provisional mientras ellos podían superar esta crisis. Pues así se ven los estragos, se ven los estragos de la emergencia en el municipio de Tejo desde el patrullero del aire, RCM.